de lo que tiene que probar pero yo le voy a la boquita para la boquita ahora no como cree como cree no está la respuesta soy arreglado en la cocina y te lo digo que no sirve y no tiene sabor y esto que no alcanzó a probar el repollo pero que lo que le faltó pero probar repollo es sincero no tío 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 porque porque está bien pues vamos aquí porque todo modo tiene que arreglar eso pero el repollo pero el repollo que tiene el repollo quiero ver este está como mucho sabor al repollo mucho sabor al repollo era como que no lo coció eso eso lo picó y le echó todo lo demás pero no le echaste suficiente no lo consiste no lo exprimiste o sea mi hijo yo que soy arreglado en eso algo tan sencillo yo no había cometido ese error y si lo dice tu tío es porque sabe y sal no te voy a pasar con la sal desgraciado ya fue menos de nosotros viera que rico se ve que están preparando ustedes en el horno está ah el banquetazo que es de ustedes el banquetazo ah ok ok espere vamos a ver la de chile chile esa es la de chile esta chile la hice porque es gorda también es que si tiene que ir más delgada la masa vamos a usar una demasiada vamos a usar la cosa que ya pasa tortillas para que quede delgadita y como lleva para inflarse ahí es donde se ingresa no las donas se ven bien buenas para vos fíjese que están pasables pero le faltó azúcar a la dona y también la masa están pero como es por primera vez Jonathan o sea que comienzan pero porque es primera vez no vamos a entrenar a la gente que viene usted sabe que no podemos hacer eso vamos a ver si hacemos una delgadita que tanta masa le echó chile bastante como esto pero es que esto pero ustedes la dejaron crecer la masa si les creció si creció entonces si les creció porque la 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 como se llama no es bueno estar manipulando la masa después que ya creció porque los que no 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 pero es que cuando la aplastas así tienes que darle otra vez darle tiempo que estiró otra vez es que no me permite aplazarla mucho porque ya está porque ya está ya está entonces por eso es que no llegamos abajo vamos a ver Música tiene que quedar bien delgada para que el fuego como de frío ¿qué cayó ya? manteles oh la la papá esa es la que buscaba darte dos bolsitas para que lo pongas una bolsa y una arriba para que no se pegue para que ah no pero por eso se le echa harina se le echa harina y aquí para que a la masa vaya pues después no digas que no te dije vamos a probar mira ve sin necesidad de eso mucha canela demasiada diría yo pero está bueno está bueno la vamos quitando ahí también ya ya yo lo dejo de eso capaz es como el migo va a quedar más larguito más gordito esto está bueno el sabor de la manjares también habrá quedado rico con banana pero así te queda la banana deshecha siempre sale con la mano mira hay que aplazar todo lo ahí mira chile fácil ve así los podemos ajá a ver cómo queda vamos a ver forma porque no pegue vamos a ver y mira que estoy desgraciado no viene por cocinar ay Jerry me pone nerviosa cuidado hijo cuídela no obviamente yo lo suro nunca y un solo lo deja ir vaya pues Henry no lo dejé irte un solo por eso se te arruinaron antes así peleaba antes así peleaba conmigo pero es amor pero es amor ah ok así peleaba conmigo entonces abren miren aquí también miren yo entonces se le abre tiene que ir mejor pegado mamá hola uy 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 qué rico se ve eso nadie pero el azúcar la escuela seguro lo tengo no tú tú baby ah gracias ah pues a ver si eso me gusta siempre se abre no se está abriendo ahí nomás uy fíjese que le está creciendo miren es que es menos masa aquí le está haciendo un grueso tiene papel sí papá ay pensaba ponerle tapagotera aquí tal vez pega ahí tal vez una ves y no me vaya a decir que por esa cosita fue la que anduve ya dando como 10 vueltas a Chuga decirle que le inventé algo ahí para que no se vea te la saco ya no 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 tiene que estar bien 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 frito se le abre o fíjese de notar sí que se abra porque ya sé qué fue fíjese yo he visto que donde los hacen le hacen como tipo rodita en la orilla ajá con el nudo ajá eso fue el que le faltó vamos a ver ahora vamos a ver ahora si pasa la prueba bueno no mala onda no sabía que daba cebolla muchísimo mejor papá la cebolla te le dio el toque que le faltaba la sal te le dio el toque que le faltaba y también la mayonesa y ahorita casi que ni se siente tampoco le echó la grasa sí es que así es y prácticamente ni se siente ni se siente ya lo crudo es que se le echa dame un poquito con la mano un poquito porque no va a alcanzar tan diferencia vaya el repollo aún se siente pero por lo que casi no se siente pero mientras conserven ya no va a ya va a estar más cocido todo el día la chiclín fíjese y al final ya ni me quiso hablar tiene razón la bicha porque le falta todavía que quede más frita y le eche falta las verduras y todo pero ya vamos a probar sabor está bueno pero hay algo todavía que le falta está bueno el sabor todo el trabajo pesado de ella yo le dije yo voy a intentar hacer la ensalada te quemaste te quemaste hoy está mejor este pasa pero si ahora si está excelente excelente ya ni se notan los crudos pero para la próxima zapito vaya échale ahora si sienta la diferencia mire pruébenmelo es que el manjar ese está bien rico el de adentro tal vez así mire presionándolo bien no se abre fíjese que lo que tiene que procurar sabe que he visto yo a los panaderos si no me equivoco es que usan un tipo de pega adentro no sé si usted ha visto eso que le echen un líquido así y después lo pegan y no sé que es eso que le ponen con una brochita cabal y después lo pegan y eso es lo que hace que no se que no se porque aquí el problema es la harina harina con harina la otra la otra es que haga varios y como la la harina ahí le falta todavía porque la volvemos a manipular entonces si ustedes hacen no vayan haciendo el que van el que van haciendo no lo vayan friendo sino que déjalo que repose y ella va esta esta estas o si se van a ir pegando porque la la harina se mezcla con la masa entonces ya no se va a abrir así el problema es que esto lo hicimos en el mismo momento ok ya para aquí lo vamos a hacer dejámoslo así y luego ya cuando ya hagamos varios entonces ya ponernos de atrás no ahorita hacerlos todos y después van a freír así como y dejarlo que se esponje un poquito más para que ahorita así va vamos a manejar entonces pero ya estas notaciones son más la mitad de uno mmm tía llane lo visto es arruinado está bueno besito 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 ay desgraciadotes no me vayan a arruinar esta creación porque esto es lo más fácil que ustedes han hecho algo que me entienden ya le echaron todo lo que van a echar no no han visto todavía falta de picar hermano la piña está bien siento que esto lo hubieran reúntado ah pero esto lo van a echar una grande ya ves que mucha fruta va a pollo es que ya ha picado todo junto si es que así la gran perolada de fruta que traían ahí le falta banana todavía falta la manzana pero entonces por qué le están echando tanto pues habían hecho si aquí falta la manzana y le falta banana entonces le van a echar ya trajimos la otra pues sí pero es que aquí o solo que mitad acá y mitad ahí le eché lo que le falta parte igual yo le dije yo le pregunté dijeron hay bastante se acuerda yo le dije claro ahorita vamos a ver ah eso es lo que vos dijiste que querías hacer te lo voy a probar desgraciadona y si no me gusta te voy a decir vaya vaya